Lo que hoy pasó acá o lo que pasó en este tiempo acá tiene que ver con una iniciativa de un grupo de vecinos de una vecina en particular muy metedora y muy luchadora un grupo de vecinos que la acompañó Juanjo que es, quiero decir, su primer acto público ¡Después de todos! El primer acto público de regreso Bueno, lo más importante es poder seguir brindando integración social, comunidad porque esto es un espacio comunitario todo lo que va a ocurrir después, más allá de lo que existe en las paredes Antes, Virginia por mucho tiempo brindó su casa algo que también es destacable porque nos cuesta abrir nuestra intimidad y dejar que los problemas de todos los demás se resuelvan en la casa propia y ahora van a contar con este espacio Por eso, contar con un lugar como este donde podamos tener la sensibilidad de escuchar lo que está pasando de poder brindar una asistencia, una ayuda, un acompañamiento un proyecto, bueno, cambia mucho la historia de esta zona Así que, contentos de haber sido parte de que Virginia nos haya convocado nos haya puesto en agenda cuáles eran las prioridades y bueno, y así seguimos y vamos a ir también acompañando los procesos en otros barrios en la medida en que encontremos también vecinos con esta iniciativa porque depende un poco de cada una de las modalidades en que los barrios se van organizando La verdad que muy contenta, muy feliz y bueno, este logro es para mis vecinos del barrio que bueno, tanto esfuerzo y tanta lucha así que la verdad que esto es para todos los vecinos del barrio y bueno, nada, feliz, feliz de la vida Y es un edificio importante, ¿en qué consiste? Consiste en que van a ser reuniones para los vecinos la entrega del plan calor que siempre la hacíamos en mi casa y también sacar un poco la junta vecinal de mi hogar que era donde funcionó 16 años que soy presidenta y ahora nuevamente hacen 3 meses un día de vuelta Así que bueno, es para reuniones y cumpleaños de los chicos y eso Tiene 10 de ancho por 15 de largo Tiene todos los servicios, gracias a Dios todo servicio, agua, luz y gas